Es porque ya elegiste un tema, el tema te lo elegís vos, es como si vos te eligieras un tema para bailar, ellos se lo eligen y vos decidís, vos decidís quien baila con más onda, ellos, todo preparado, hay que ver que tema se trajo cada uno y como lo baila, suena el tema de Tamara Villa Almedio, mirá lo que se eligió, mirá lo que se eligió. Eso, ahí va, bueno, tenés que ver la onda acá, Daniel, la onda tenés que ver, la onda, y en la onda que incluye el locutor la onda, la actitud por ejemplo, la actitud, la confianza, la impronta, La sensualidad incluye la onda, la presencia, la presencia, claro, la presencia, eso, también, cuánta onda tenés, llegás al boliche, o llegás a una fiesta, y ella está bailando así, Muy bien, y vos te la quedás mirando, claro, y se acerca un nene y te dice, es mi tía, ahí va, viste que los nenes te dicen siempre, claro, te cuentan las relaciones de todos, Sí, sí, porque te dan cuenta que por ahí estás mirando a alguien, se acerca y te dicen, mi tía, esa es mi mamá, te dicen, para que vayas mirando para otro lado, Son celosos los chicos, ese es mi papá, se dice la nena, viste, y entonces le dice por ahí a una chica que está mirando, claro, fíjate, ¡Oh, que nos sostiene, eh! Sostiene, claro que sí, Tamara Bella, fuerte el aplauso, bravísimo, siga Hernán Drago, a ver, hoy, no, no es un tema para él, Mirá, no es para él, no es cachita, eso, no, pero además, no es un tema para él, eso, guapa, no hay manera, cuando se sale de Chayán, ¿Qué es todo? No te podés salir de Chayán, me juro que, a veces diría, le mando un mensaje, le digo, anda con Chayán, tampoco me voy a meter, ¡Hueso! No creo que se va a elegir esto, Ahí va, Mirá, el alboroto, ¿Cómo dice? Mirá, mirá, ¿qué hace? ¡Hueso! ¡Ah, mirá, Charlie Stone! Sí Ahora cada vez... ¿Qué? ¿Ahora baila el cha, cha, cha? Se expande más, eh, como que recorre todo Recorre, recorre, sí Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Ahí va, no, 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 mirá, mirá ¡No, no, no, no! ¿Qué hace el señor? ¿Pero por qué? Se instibúa con todos los objetos Con los objetos, sí Uy, Dios, va a salir con un bongo ¿Se va a ir a la casa? Mirá, mirá, mirá No, no, ni en chiquitita se acepta ese paso Uy, ¿qué hace? Uy, ¿qué hace? No sé ¿Está hablando con alguien? Ay, parece No, no No, pero ¿por qué? Parece que hace a que no sabés de a dónde te estoy llamando ¿Qué hace? La garza Mirá, hace la garza Hacia adelante hace la garza Mirá, mirá, mirá Mirá la garza que hace No puede tirar ese flamenco Mirá cómo lo está mirando Sí, sí, atento Baila onda, mirá Fuerte el aplauso Llega Nati J Bueno A ver ¿Qué se eligió? Eso Ahí va Es jugadísimo Claro Pero ella lo puede todo Habla medio onda Nati J Ahí va Tans, tans, tans Hoy tu sueño es real Eso Sabe la coreo, ¿eh? Guapa Si mal no recuerdo era así Me lo puede ser que yo mal recuerdo Ah ¿Qué das? Sabrás Aunque el presemo Veo a vos Eso Ahí va Todavía no pasó Es el último Daniel tiene que elegir Quien baila con más onda Claro Claro Y ella es Nati J Claro Y ahí va Eso Tans, tans, tans Abre tu mente Mucha garra Nati J Está bailando ¿Para quién? Para Federico José Ríos Ya le dio premio Filco Sí Señoras, señores Llega Mario Gersi Eso Hoy ¿Qué se eligió? A ver Yo no sé Lo que me pasa Mirá el forro de la campera de cuero Es buena Mirá adentro Es buena Es buena La campera de cuero tiene un forro Sí, mucha onda, mirá Eso es Con arabesco Bien Ahora eso es tener onda Búlgaro, búlgaro Eva Pero que este es de un gancho además al costado En un reloj de esos de las series de Sherlock Holmes Eso Mirá, mirá, mirá Ah, mirá Mucha onda, eh Ahora me pongo eso yo y parece que es una correa Y ahí va Mario Gersi Mucha falla, eh Claro que sí Bueno Mario Gersi Y ahí va Hueso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Guarda, te van a robar la campera La dejás ahí, agarrá la campera Este es típico que se va del boliche y te deja la campera Y la olvida Después vuelve a las 10 de la mañana y dice No, mi era mi campera Y qué querés Eran mil personas acá Dónde querés Te dice acá, entre las cosas olvidadas Y ves dos llaves Sí Ves una Viste que a veces ves cualquier cosa Y una bufanda ¿Eh? Y una bufanda No, una bufanda no Un cuello siempre se olvida Un cuello, verdad Siempre se olvida en el cuello Daniel Decime, Daniel Me gustaron todos Pero me inclino por Tamara Bella ¡Tamara Bella! ¡Bueno! Fuerte el aplauso Mirá, gasolina Oiga Gasolina Pues eso Fuerte Fuerte el aplauso Muy bien ¡Bravo! Martín Viri Martín Viri Antes que Daniel saque la cápsula Martín Viri ¿Chofer o dueño? Chofer Buenas noches Buenas noches ¿Hace cuánto chofer? Bye